¡Quieto! ¡Va a ser acá! ¡Va a ser acá! ¿Ven a ir a ser? ¡A ver! A ver, vamos a entender, dicen aplausos para la del centro ¡Abre el viento a todos o que ha venido? ¡Abre el viento a todos o que ha venido! ¡Abre el viento a todos o que ha venido! En el centro, pasen a bailar, pasen a bailar, pasen a bailar en el centro, en el centro, ¡Apulenta a todos! Todo monte abajo, más abajo, más abajo, más abajo. ¡Ahora agárrense de las manos! ¡Agárrense de las manos! ¡Ahora agárrense de las manos! ¡Ahora agárrense de las manos! ¡Ahora agárrense de las manos!